¡Sabor! Pegando tu fotografía, echándote tanto de menos Mientras los días pasan, me inunda la nostalgia, la tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Que las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar, que yo te quiero Que si tú vuelves vida mía, me regresará mi cuerpo Aquí me desrogándote que vuelvas, que me perdones y que entiendas Que no soporto este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre, al que le ha estado un duro golpe Y que se quema a fuego lento Y tú que no me llamas, más dura la distancia, la tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo De las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar, que yo te quiero Que si tú vuelves vida mía, me regresará mi cuerpo Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo Me regresa el alma y el cuerpo No, no, no